La fama que tengo ya, cooperar con ella, ¿verdad? La persona, mi crítica número uno, a veces los hermanos, yo bajo de predicar y yo espero que mi esposa me va a decir algo bien, que predique bien, me dice, estuvo muy largo. Esa ilustración no la vuelvo a usar. Y yo le digo, gracias, 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 porque la verdad que ella siempre tiene ese toque para saber ayudarme, o muy buena en la predicación, me dice. Y ella siempre está pendiente de eso, así que como ando con ella, tengo que comportarme. Quiero que abran sus Biblias en el primer libro de Reyes, el capítulo número 8, No se me asombren, por favor, estuve compartiendo esto con los hermanos de la iglesia el año pasado, así que no se me asombren por el título ni nada, pero es algo bíblico, lo que vamos a mirar en esta noche. Primer libro de Reyes, capítulo número 8, versículos 64 al 66. Todos de pie, para luego orar. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 64 al 66. Vamos a leerlo a una voz. Aquel mismo día santificó el rey, el medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Jehová, porque ofreció allí los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz, por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño y no cabían en él o los holocaustos, las ofrendas, la grosura, los sacrificios de paz. En aquel tiempo, Salomón hizo fiesta, y con él todo Israel, una gran congregación, desde donde entran de Enjamá hasta el río de Egipto, delante de Jehová nuestro Dios, por siete días, y aún, ote días, esto es, catorce días. Y el octavo día, despidió al pueblo, y ellos bendijeron al rey, se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón, por todos los beneficios que Jehová había hecho a David y a Israel. Oremos, Señor bueno y misericordioso, de nuevo, otra vez ante tu presencia, nosotros ya te hemos dado lo que podemos darte en tu casa, que es cantar, alabar, adorarte, Señor. Eso es lo que damos nosotros, eso es lo que ofrecemos a ti, nuestra adoración, nuestra alabanza, no por lo que tú has hecho en nuestras vidas solamente, sino por quien tú eres. El Dios alto, el Dios sublime, el Dios omnipotente, el Dios soberano, el Dios eterno, el Dios infinito, el Dios fiel. Tú lo mereces todo, Señor. Haya hecho tú mucho en nuestras vidas o poco, tú lo mereces todo. Pero aparte de eso, Señor, estamos agradecidos de tus obras, Señor, en favor nuestro. Y por eso te adoramos, Señor, porque tú lo mereces. Y ahora llegó la parte de tú darnos a nosotros. Llegó la parte de sentarnos y recibir de ti, oh Dios. Y luego que este sea un tiempo en que tu espíritu nos ministre de una manera personal y de una manera especial, Señor. Nuestras almas están necesitadas de ti siempre. Y no solo queremos conocer tu palabra, queremos conocerte a ti. Y no solo queremos conocer tus mandamientos, sino el corazón tuyo de donde emanan ellos. Y que nosotros podamos entender, Señor, que cuando tú, cuando abrimos las escrituras, tú nos está abriendo tu corazón para que te conozcamos, te amemos y te obedezcamos y te agrademos como solo tú mereces. Toma control especial de tu siervo, Señor. Tú conoces, Señor, que para estas cosas no somos suficientes, pero nuestra suficiencia proviene de ti. Incapaz me declaro, Dios, de poder decir algo que pueda ayudar a estos hermanos. Pero, Señor, tú nos has traído para ser instrumentos tuyos. Pon en nuestros labios lo que tú quieres poner en nuestros corazones y reciba tú toda la gloria y la honra. En el dulce y precioso nombre de Jesucristo. Amén, amén. Gracias, pueden sentarse. El título de la predicación en esta noche es Acción y Emoción. Acción y Emoción. Una cosa que yo he notado en las escrituras es que cuando Dios nos manda a hacer algo, es algo que demanda de nosotros que practiquemos algo, que pongamos en acción algo. No es la vida cristiana solamente el recibir. La vida cristiana recibimos para hacer, para practicar, para poner por obras. Dios espera que cada uno de nosotros haga lo que Dios en su gracia y misericordia nos ha mandado hacer. Y encontramos muchísimos mandatos en las escrituras, no solamente de las cosas que no debemos hacer, sino de aquellas cosas que Dios nos ha establecido y que son agradables para Él y que Él quiere vernos ocupado en ellas. Esta mañana mencionamos el libro de Timoteo, porque la mayor parte del sermón estuvo casi todo basado ahí en Timoteo. Y el apóstol Pablo lee, dentro de las palabras como le digo que se repiten mucho, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, le decía siempre, o el Señor, ocúpate en estas cosas. En una le dijo, ocúpate en estas cosas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Así que tenemos que estar ocupados, tenemos que estar en acción, haciendo las cosas que a Dios en su gracia y misericordia le agrada. Pero usted sabe algo, cuando usted y yo hacemos algo y no lo hacemos con el espíritu, con el sentir, con las sensaciones, con las emociones que Dios nos dice que deben estar acompañados, aunque usted no lo haga, a Dios no le agrada. A Dios no le agrada. Muchos cristianos vienen a la iglesia porque tienen que venir, a Dios no le agrada eso. Dios quiere que usted venga, pero a Dios no le agrada eso. Yo estoy con mi esposa por mis hijos, a Dios no le agrada. Yo voy al trabajo porque tengo que proveer para mi familia, a Dios no le agrada. Como veremos ahorita, voy a dar mis diezmos y ofrendas, pero ojalá, bueno porque es obligado, porque la iglesia, yo nunca le digo a los hermanos, hermanos den porque la iglesia lo necesita, porque a Dios no le agrada. A Dios no le agrada. Tenga mucho cuidado cuando usted hace algo y no lo acompaña con el sentir. Cuando usamos la palabra emoción, significa que Dios nos ha dado un espíritu, un sentir que debe acompañar lo que nosotros hacemos para él, que tiene que ser evidentes a todos. Así le dijo Pablo a Timoteo, ocúpate en estas cosas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Tenemos que manifestarle al mundo, a nuestros hijos, a nuestra esposa, tenemos que mostrarle a la iglesia, tenemos que mostrarle a Dios, que lo que estamos haciendo para Dios, no es meramente cumpliendo un deber del que estamos obligados a hacer, sino que nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón participa con deseo, con ánimo, con entusiasmo de estas cosas. Dios lo manda así. Hay un pasaje de la Biblia que no vamos a utilizar, quizás solamente usamos un solo versículo, pero me gusta mucho para que podamos entender esta verdad. Solo voy a mostrarle algunos versículos. Por ejemplo, dice la palabra de Dios, en lo que requiere diligencia, no perezoso, sino luego dice, ¿cómo? ¿Lo recuerdan? Fervientes en espíritu sirviendo a Dios. No dice sirviendo a Dios, solo. Dios dice fervientes en espíritu. Tiene que estar acompañado con eso, porque Dios nos los demanda en miles versículos de la Biblia y solamente tomaremos algunos. ¿Sabe por qué? Porque eso significa que nuestro hombre interior y aquellas partes de nuestro ser con la que Dios nos hizo, todo está participando activamente en lo que por la gracia de Dios hacemos. No es lo mismo cuando la esposa, uno llega a la casa y la esposa le dice, ay mi amor, mira lo que preparé para ti. Y entonces hace casi exactamente lo que ella siempre hace, pero dice, pero te lo preparé con mucho amor. Oh, uno se sienta y se lo come. Aunque las habichuelas o los frijoles sepan a rayos, pero uno se lo come porque fue hecho con amor. Saben bueno, saben rico. Mi esposa siempre ha tenido mucho amor para mí, pero no mucho amor para la cocina. Y ella me lo dijo desde el principio, yo lo entendí. Nos hacía, usted sabe que los dominicanos comemos arroz con habichuela o frijoles, como usted le dice. Así que esos frijoles, los granos de los frijoles, cuando ella terminaba de hacerlo, y usted antes de comérselo se lo tiraba a alguien, le iba a abrir una herida porque estaban duros. Muy duros. Pero sabe que yo me lo comía porque lo hacía con amor. Siempre ella ha hecho todo conmigo por amor. Y ya eso fue al principio. Después, pues usted disfruta mucho cada cosa que ella hace en el hogar, en la comida. Nosotros necesitamos, hermanos, entender que no es lo mismo cuando llega a la casa y la esposa le dice, uno le dice, y mi comida, búscala. Ya uno sabe como que hay algo raro. Búscala. Tú sabes donde yo te la pongo. ¿Para qué preguntas? Uno se la come porque tiene que comérsela. Pero uno sabe como que hay algo ahí y se le quita como el apetito, el deseo. Yo recuerdo una parejita en una iglesia que comenzamos, se lo dije el miércoles, el viernes pasado, que cada vez que él se molestaba no le comía la comida a ella. De maldad no voy a comer tu comida. Yo le dije a los hermanos la semana, el viernes pasado, que si fuera así conmigo, yo de maldad me como la mía y la de ella. Si es que estoy molesto, ¿verdad? Pero él no se la comía. Uno no acepta algo que sea hecho así. Uno lo necesita, pero así, no. Y Dios no quiere eso de nosotros. Oiga bien, Dios no quiere eso de nosotros. En el pasaje que tenemos delante de nosotros, que vamos a dejar, dice que Salomón ofreció muchos sacrificios. Una gran oración, el pueblo estaba ahí reunidos y fueron miles de sacrificios. Y Salomón dice la Biblia que lo hizo acompañar con una fiesta que en vez de durar siete días, duró catorce días. Y al final dice, y despidió al pueblo y se fueron a sus moradas. ¿Cómo? Se fueron gozosos y alegres de qué? De corazón. Así que cuando iba todo ese pueblo caminando y Salomón lo vio, dice, valió la pena. Y no era por lo que él había hecho, sino por el espíritu con que el pueblo recibió lo que había hecho. Y ese espíritu para Dios es de suma importancia en todo lo que nosotros hacemos, en obediencia a él, en todo, absolutamente en todo. Solo quiero tomar cuatro aspectos de diferentes pasajes de la Biblia, donde Dios quiere que nuestra acción, o sea, nuestra obediencia a lo que Dios nos manda, siempre esté acompañada con emoción. Cuatro aspectos. Mire conmigo en el libro de Neemías, el capítulo número ocho. Neemías, el capítulo número ocho, versículo seis. Neemías, capítulo ocho, y el versículo número seis. Neemías, el capítulo ocho, versículo seis. Dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Dios, inclinándose en tierra. Número uno, hermanos, cuando adoremos a Dios, tenemos que hacerlo con humildad. Cuando adoremos a Dios, tenemos que hacerlo con humildad. Eso es lo que debe siempre acompañar nuestra adoración, siempre, esa humildad. Los estudiosos que estudian muchos de estos temas humanos y eso, me agrada porque ellos hablan de dos tipos de emociones. Emociones positivas y emociones negativas. La ira, el enojo, los celos, son lo que se llaman emociones negativas. Alegría, gozo, humildad, felicidad. Esas son las que ellos llaman emociones positivas. Y ciertamente encontramos que Dios condena lo que ellos llaman emociones negativas. Y ciertamente Dios exalza lo que ellos llaman emociones positivas. Que nosotros llamamos emociones que agradan a Dios y emociones que desagradan a Dios. Y una de las cosas que tenemos que entender, hermanos, es la humildad. Yo le digo a la gente de mi iglesia, yo estoy cansado de verlos ustedes cantar. Y yo le he dicho, aquí no venimos a cantar. No me interesa tener una congregación que viene a cantar. El tiempo de la alabanza es más que cantar. Es un tiempo de adorar. Nos han enseñado solamente a cantar. Y yo veo la gente riéndose y conversando y hablando mientras canta. Otros están masticando un chiquele cuando cantan. Otros están mirando el celular y mirando los mensajes que le mandaron cuando cantan. Otros están leyendo la Biblia y cantando porque, bueno, vamos a cantar el himno 537, creo que es. Firmes y adelante. Yo, desde que tengo uso de razón, conozco firme y adelante. Hay himnos que yo tengo 32 años. Desde que comencé la iglesia allá, comenzamos la iglesia en Honduras. Al no, en Santo Domingo, Honduras es el sector donde queda la iglesia. La iglesia queda en el ensancho Honduras y queda en la avenida Italia. Para que tengan una idea. Ahí es donde queda. Así que cuando hablo de Honduras me refiero allá, no al país donde hay muchos queridos hermanos acá. Que de paso las estadísticas dicen que Honduras es uno de los países que tiene más proporción de cristianos evangélicos en toda Latinoamérica. O sea que es un dato muy importante. Desplazando a Puerto Rico, desplazando a Brasil que tenía muchos y que tiene todavía muchos y desplazando también a Guatemala que también tiene muchos creyentes. Pero ese es el último dato que yo he leído de las cosas que le llegan a uno. Pero hermanos, como no tenemos el mismo himnario, entonces hay himnos que yo cantaba cuando nací que no los volví a cantar y a veces los vuelvo a cantar aquí. Y esos himnos que yo ahorita le pedía a nuestro hermano Antonio que cantara mi fe espera en ti, porque ese himno es mi himno favorito por todo lo que significa. Y no hay día, ni momento, ni hoy fue la ocasión, la excepción de que yo lo canto y comienzo a llorar. Por todo lo que significa lo que ese himno dice con respecto a mi vida y mi ministerio. Y yo lo canto aquí. Yo no abrí el himnario cuando el hermano Antonio lo estaba cantando. Yo me lo sé de memoria y montones de himnos me lo sé de memoria. Pero ¿sabe qué hermanos? Eso no es adorar. Cantar himnos y repetir el himno. Firmes y adelante. Yo me lo sé. Si era el himnario comienza a cantar, a mirar y el otro le hace un chiste. Yo lo he visto así, se ríen y el otro hace esto. No. Con ese espíritu no podemos venir al templo, a la casa de Dios. Tenemos que venir a adorar. Tenemos que venir y poner nuestras mentes, cerrar nuestros ojos si fuera necesario y pensar en quien es nuestro Dios. Cuando cantamos santo, santo, santo. Cuando usted canta eso, todos sus vellos, todo su cuerpo tiene que erizarse. Porque esa es la ocupación de los ángeles que no cesan, dice Apocalipsis 4, de decir santo, santo, santo. No cesan, están siempre adorando la santidad de Dios. No es repetir un atributo de Dios, es pensar en que estamos en su presencia y que estamos diciendo lo que dicen los ángeles. Y cuando cantamos cada una de esas alabanzas, hermanos, tenemos que poner nuestros corazones en adoración y hacerlos con mucha humildad. Porque estamos, no es repitiendo unas canciones que alguien se inventó, es cantando y alabando al Dios eterno que habita en medio de la alabanza de su pueblo, dice la Biblia. Pero ese espíritu con el que cantamos, yo le digo a los hermanos de mi iglesia, no me gusta. No, no, no hay que meter merengue ni hay que hacer nada para que la gente se mueva. No es a eso, no ese tipo de emoción, eso no sirve, eso es peor todavía. Es que tu corazón se ponga y se postre delante del Señor y que tú puedas, lo que estés cantando, estés adorando y exaltando la grandeza de nuestro Dios. Y esto lo digo hermanos con mucho respeto, pero yo me reúno con los que dirigen la música. A mí no me gusta eso que dirigen, ay pastora, ¿ustedes saben que pastor se me olvidó que a mí es que me toca dirigir la música hoy? Ay, pero no se preocupe, no, no, tranquilo, espérese. Eso es cuando nos reunimos para orar. Un momentito, préstame un inario, el himno tal, el himno tal, el himno tal y el tal y el tal. Ya, ya, ya está listo. No, tú no estás eligiendo algo para guiar al pueblo a que ponga su corazón a Dios. No es que cantemos, es que planifiquemos guiar al pueblo a que el pueblo adore a Dios y la verdad de Dios que queremos destacar. Y tenemos que meter al corazón del pueblo de Dioses. No me gusta decir algo que quizás uno respeta púlpitos, pero hermanos, la parte más importante del culto no es la predicación. Es la adoración y la predicación. La adoración es lo que nosotros hacemos para Dios y eso es importante. La predicación es lo que Dios hace por nosotros. Así que ambas cosas son importantes. Alguien fue una vez allá y me dijo, pastor, había una actividad especial, teníamos pastores invitados y me dijo, ¿sabes lo que vamos a hacer esta noche para poder agilizar? Vamos a tener, lo que quiero es que solamente canten un par de himnos y ya. Y entonces los anuncios y hay iglesias donde los anuncios duran más que la adoración. Y todo el mundo, ah, bien, y esto y aquello. Y dos signos y solamente la primera y la segunda estrofa. Wow. ¿Cómo es esto que para adorar a Dios tenemos que hacerlo rápido y tenemos que hacerlo para salir del paso y no para guiar al pueblo? A que el pueblo se conecte con Dios. Porque un pueblo con un corazón que adora, con humildad, se le va a ser más fácil recibir su palabra. Amén. Mucho más fácil. Y aún en nuestras casas, aún cuando ponemos un CD cristiano en nuestros carros, tenemos que meternos en la adoración y hacerlo. La palabra cuando se refiere aquí con humildad es que el pueblo se puso debajo del Dios a quien estaban adorando y su mente y su corazón reconocían la grandeza de aquel Dios. Que adoramos. Ese famosísimo no hay manera de sacar de los himnarios y de los cánticos de los pueblos. No importa si esas iglesias, sé que aún esas iglesias que han votado los seminarios y que cantan toda esta música mala, como quiera, ponen ese himno europeo que está en nuestros seminarios. No hay manera de que cuando tú cantas eso sea repetir como que es un Dios grande. No, no es, es más que eso. La grandeza de Dios es su omnipotencia, es su omnisciencia, es su bondad, son todo lo que Dios es, su persona, su naturaleza, su eternidad. Nuestro Dios es grande, nuestro corazón, dice algunos himnos, se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Tenemos que poner nuestros corazones en adorar a Dios. No solamente abrir nuestras bocas, poner nuestros corazones en adorar a nuestro Dios. Que los que elijan los cánticos, oren al Señor, Señor guíame a guiar a tu pueblo a la adoración, que tu pueblo te adore, que tu pueblo se deleite en eso. Guíame a elegir los himnos, ayúdame Señor a elegir esto por esto y mostrarle al pueblo. Hermanos, estamos cantando este himno porque ese es nuestro Dios. Tenemos que motivar al pueblo para eso y nosotros tenemos que hacerlo. Porque como dice aquí en el libro de Neemías, el capítulo 8, Esdras, cuando terminó, dice que alzaron sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinado en tierra. Oh, cuánto me agrada, hubiese querido yo estar ahí. ¿Sabe lo que hizo el pueblo? Se arrodilló después de la enseñanza de Esdras. Porque Esdras, ahí es donde se presenta por primera vez un púlpito, en Esdras 8. Y dice la Biblia que él les habló la palabra de Dios y cuando ellos terminaron, dice la Biblia que se arrodillaron y allí oraron a Dios como antes se oraba con las manos levantadas y así adoraron a Dios y exaltaron a Dios y glorificaron a Dios porque entendieron la grandeza de nuestro Dios. Dios espera de nosotros eso, no manifestaciones físicas meramente, como pasó en ellos en esa ocasión, que era una ocasión muy especial. Pero sí que su corazón humilde se incline para adorar y exaltar a nuestro glorioso Dios. Mire algunos versículos rápido conmigo, segundo libro de crónicas 29.29, segundo libro de crónicas el capítulo 29 y el versículo número 29. Para que usted vea como ellos acompañaban su adoración con esas emociones, sensaciones que Dios le gusta ver en su pueblo. Y cuando acabaron de ofrecer, versículo 28, y toda la multitud adoraba y los cantores cantaban y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y que hicieron, adoraron, adoraron. Estaban pendiente de que estaban ofreciendo un sacrificio a Dios por sus pecados y que Dios propicio los perdonaba. También en el libro de Job, capítulo 1, versículo 20. Job, capítulo 1 y el versículo número 20. Soy hablando de la actitud del corazón que tenemos que hacer cuando adoramos a Dios. Job, capítulo 1 y el versículo número 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y ¿qué hizo? Adoró a Dios, adoró a Dios. Su emoción, su acción de adorar a Dios estuvo acompañado con un espíritu humilde. Y en aquella época lo hacían así, se arrodillaban y entonces así, de una manera humilde. Mire, cuando usted se arrodilla, esa es una manera de usted someterse y reconocer la grandeza de nuestro Dios y mostrar que no somos nada al adorar a nuestro Dios. Y dice la Biblia que así lo hizo Job. Neemías, el capítulo 9, versículo 32. Si vino a dormirse, hermanos, le evocar en la Biblia le va a ayudar a mantenerse despierto. Neemías, el capítulo 9 y el versículo número 32. Probablemente es la única vez que usted abre su Biblia en la semana cuando viene a la iglesia, así que ábrala mucho. Neemías 9, versículo 32. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, Misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que alcanzaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo el pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta hoy. Aquí encontramos también que dice la Biblia que parte de nuestra adoración a Dios incluye la confesión. Usted está ahí adorando a Dios, usted está cantando y alabando a Dios y se canta ese himno que a mí me gusta mucho. Nunca, Dios mío, cesarán mis labios de bendecirte y de adorarte. ¿Si lo conocen ese himno? Pero mire, cuando usted está ahí y pone su mente y su corazón, sus ojos abiertos hacia el cielo, sus ojos cerrados, dedicándose a Dios, usted dice, nunca Dios mío cesarán mis labios de bendecirte y de adorarte. Y ahí le llega a la mente que hace, antes de venir a la iglesia con sus labios, usted dijo una palabra incorrecta que no debió decir. Ahí mismo usted dice, Señor, deja que la congregación siga cantando, Señor perdóname por lo que dije con mis labios. Que esas palabras no salgan de mi boca, porque mis labios son para bendecirte y alabarte. La verdadera adoración facilita la confesión, facilita que nos demos cuenta de que nosotros con lo que estamos adorando a Dios, aquí en el templo, en nuestras casas, no estamos adorando a Dios con nuestros labios. Hay cantidades de cristianos, hermanos, que cantan lo que cantan aquí en el templo, no lo están, vamos a usar el término, cantándolo en su casa, con su vida. No lo están haciendo. Y la adoración tiene que facilitar la confesión. Ese es el espíritu con el que Dios quiere, que por su gracia y misericordia nosotros lo hagamos. Mire lo que dice el Salmo 66, 4. Salmo 66, 4. Precioso Salmo de las Escrituras, me agrada mucho, porque habla de los hechos poderosos de Dios. Salmo 66, 4. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantará a tu nombre. Con los hermanos que dirigen allá yo le digo, trata de buscar himnos, canciones, coros, alabanza, que giren siempre en torno a quien es Dios, al nombre de Dios, al nombre que queremos exaltar sobre todo nombre. Porque así dice esto, cantará a ti, cantará a tu nombre. Tenemos que acompañar nuestra adoración con un espíritu humilde. Y ese espíritu humilde nos debe guiar a nosotros a depender de él y a mostrarle a nuestro Dios que por la gracia y la misericordia de él nosotros reconocemos el Dios que tenemos y que él es el único digno de adoración y de alabanza y que no solamente lo decimos, sino que lo confesamos y vivimos a la presencia de ese Dios grande, poderoso, que nos debe sobrecoger el hecho de que seamos hijos de él. Estaba leyendo un libro que le conté el viernes que se llama Pastores en Alto Riesgo, hablando de todos los peligros de los pastores. Y él dice que uno de los peligros de la sociedad en que vivimos hoy en día es el aumento de la religiosidad. Y él cuando mencionaba el aumento de la religiosidad, cómo había crecido la religiosidad dentro de las iglesias evangélicas, porque eran entrevistas que ellos le hicieron a pastores, él dice que religiosidad es familiaridad con las cosas divinas. ¿Entienden eso? Familiaridad con las cosas divinas. Pero cuando ellos se referían a familiaridad con las cosas divinas, es que como la Biblia, sí, ese es el libro de la iglesia y la Biblia, sí. Cantar, sí, yo canto. Esa familiaridad, eso como que estamos haciendo algo normal, usual, cotidiano, y que no estamos entendiendo en cada momento que nuestra relación con Dios no es la relación con un Dios, es con el único y soberano Dios. Y que tenemos que honrarle y adorarle. Y que de eso debe reflejarse, no solamente en nuestro cántico, sino a través de nuestras vidas. Usted piensa que la única vez que usted adora a Dios es cuando canta. Se equivocó. Adoramos a Dios cuando cantamos, pero adoramos a Dios cuando vivimos y hacemos las cosas como Él nos manda. Eso es honrarle a Él. Eso es demostrarle a los demás que nuestra vida no está bajo nuestro control, que no nos pertenece, que le pertenece a aquel a quien se la hemos entregado a nuestro gran Dios. Cuando hablamos de acción y de emoción significa que cuando oremos debemos hacerlo con mucha humildad. En segundo lugar, cuando practiques la verdad, hazlo con amor. mire lo que dice en Efesios, el capítulo 4, versículo 11. Efesios, el capítulo 4, versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. En segundo lugar, hermanos, cuando practiquemos la verdad, que es lo que Dios quiere, la Biblia dice que tenemos que hacerlo con amor, siguiendo la verdad en amor, siguiendo la verdad en amor. Mucha gente, hermanos, conoce la verdad. Nuestras iglesias se enseña la verdad, se enseña la palabra de Dios, nos mandan a leer las escrituras y a reconocerla como la única verdad de Dios. Son mucha la gente que conoce la verdad, pero no todo el mundo practica la verdad correctamente. ¿Y sabe cuál es la diferencia? Porque no lo están haciendo en amor. No lo están haciendo en amor. ¿Y cuánto daño está haciendo eso en nuestra relación con Dios? ¿Y cuánto daño está haciendo eso en nuestra relación entre esposos? ¿Y cuánto daño está haciendo eso en nuestra relación con nuestros hermanos en la iglesia? Con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestro prójimo. Tenemos la verdad. Estaba hablando con alguien recientemente, yo le dije, mira, en estos días pasados, alguien me consultó algo y yo le dije, mira, en las relaciones entre los seres humanos, lo que prima no es la razón. Tú no puedes empujar algo porque tú tienes razón. La razón sola no ayuda. La relación con los seres humanos, como nos lo enseña Dios, tiene que ser una relación basado en la verdad, pero con amor. Porque el amor es el que permite que la verdad no se quede sola, sino que la verdad produzca salidas y soluciones para los conflictos y problemas que tenemos con aquellos. Así que Dios tiene conflicto con nosotros porque nuestras iniquidades nos han separado de Dios, dice Isaías 56, aquí está Dios que tiene la verdad y Él dice, yo estoy en la verdad porque yo soy verdad, porque yo soy santo, porque yo soy justo y porque el hombre pecó y se apartó de mí y yo estoy en la verdad, yo estoy en lo correcto, pero a la misma vez yo amo a estas personas y como yo amo a estas personas y ellos no se van a acercar a mí, yo tengo que proveer, yo es el que tengo que sacrificarme, el que tiene la verdad es el que se sacrifica por los demás, ¿sabía usted eso? Pero normalmente en nuestras relaciones con los demás, el que tiene la verdad es el que dice, yo tengo la razón y allá tú, si tú quieres sigue, si no vete, si no haces tú así, hazlo otro así, pero yo tengo la verdad y la verdad sola, según la Biblia, no cumple su rol completo. Oiga lo que escribió alguien, amor sin verdad es fanatismo y verdad sin amor legalismo. No pueden andar solas, esa gente fanática son personas que tienen mucha emoción y mucho amor, pero no saben nada de la verdad. Oí un hermano de una iglesia allá en mi país que llegó a su casa después de una asamblea anual como la de ustedes ayer, muy contento y emocionado a su casa y le dijo a su esposa, mi amor, sorpresa, me propusieron, el pastor me propuso para que fuera diácono y me aceptaron, soy diácono, yo no sé lo que es ser un diácono, pero soy diácono, así dijo. Eso significa verdad, amor sin verdad, emoción sin verdad. Repito, el amor sin verdad es fanatismo y verdad sin amor es legalismo. Cuando tú, oiga esto y no se lo olvide hermano, cuando tú entiendes que tiene la verdad eso y el otro no, te debe mover, obligar la verdad, obliga al sacrificio para ayudar a aquel que entendemos que está en el error. Yo puse aquí que cuando yo dijera eso, un solo amén iba a oír. Porque aquí hay muchas personas que tienen problemas con un hermano porque ellos tienen la razón y ese hermano no me gusta como ese hermano es. Yo se lo he dicho 20 veces, pastor, yo se lo he dicho 20 veces a mi esposa, ella no quiere entender. Sí, pero ¿cómo se lo ha dicho? ¿Qué has hecho para eso? Está hablando con un hombre que de una congregación, yo ni lo conozco a él, vino la esposa, vino él y yo atiendo muchas personas así que llaman por el programa de radio porque alguien les refiere y si yo tengo tiempo me gusta ayudar. Pero primera vez en todos mis años que yo estoy orando, ay Señor, llévatelo, llévatelo, que se vaya. Dios, ay, ¿cuándo se va a callar este hombre? Y me decía, ¿usted me entiende, pastor? Sí, claro que te entiendo y por dentro decía el Señor, Señor, que se vaya, que se vaya. Y en una me paré y la secretaria entró y me dijo, pastor, ¿tiene alguien esperándolo ahí? Y me dijo, ¿alguien lo espera, pastor? Sí, le dije, sí, me están esperando, una emergencia que tengo con una gente. ¿Puedenme terminar? Y siguió, y siguió, y siguió, y yo me paré otra vez y le dije, bueno, bueno hermano, ¿qué vamos a hacer? Y siguió, y siguió, ay Señor, llévatelo, llévatelo. Y cuando ese Señor abrió la puerta de la oficina y salió, yo le di gracias a Dios, a la Virgen y a todos los santos. Nunca en mi vida le había dado gracias a la Virgen y a todos los santos. Usted dice, pastor, ¿y por qué? Porque él vino y duró una hora tratando de convencerme que el problema de él y su esposa, él tenía la razón. Y yo le decía, pero usted tiene diez años con este problema y el método que usted ha usado no le ha dado resultado. Sí, pero es porque ella no entiende, ella no comprende. Yo se lo he dicho muchas veces, yo no sé en qué idioma se lo voy a decir. Y pero mire, porque usted no trata esto. No, no es que yo he tratado todo, pero hay personas que están convencidos que tienen la verdad, pero no hacen nada para ayudar a nadie. Eso es contrario a lo que dice la Biblia, que la verdad tiene que acompañarse con amor. cuando yo tengo un conflicto con mi esposa y yo sé que tengo la verdad y el 99% de las veces yo tengo la verdad. Así pensamos todos que el 99% de las veces yo tengo la verdad. Y usted sabe las veces que yo después que doy la espalda con ella, Dios me dice, no estuvo bien eso. Señor, perdóname. Señor, perdóname. A veces salimos juntos y a mí me gusta mucho caminar y visitar y ver y ya se cansa y a mí me molesta eso, pero vamos a seguir. No, que ya fuimos al museo, un museo famosísimo que yo quería llegar y por la gracia de Dios, Dios nos pasaje gratis, todo, la estadía gratis, todo gratis, el museo más grande y más famoso del mundo, el museo Louvre de París. Tú no caminas, tú no lo ves en dos horas, en dos días, perdón. Y apenas duramos cuatro horas y ya estaba y me dijo ¿y tú vas a ver más cuadros? ¿Tú vas a ver más cuadros? Sí, mija, pero mira, este es del renacimiento, esto fue en esa época donde las artes brillaban y allí se levantó Miguel Ángel y todos los demás y Leonardo de Avic. Pero, cuadro, cuadro. No, tranquilo. Y Dios me dijo ella no anda contigo, tú andas con ella. Y yo trato de aplicar eso donde quiera, a veces me molesto y créeme que la mayoría de las veces ella tiene la razón y yo creo que tengo la razón. Tú y yo tenemos que acompañar la verdad con amor, con un espíritu dulce, con un espíritu apacible, afable, sacrificial. Eso fue lo que hizo nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Mire rápido algunos versículos solamente para que lo miren conmigo, miren capítulo 4 versículo 16 de Efesios. Efesios 4, 16 en quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para irse edificándose en amor. El crecimiento espiritual solo se da en un ambiente y en una relación de amor. Y el crecimiento espiritual es obra de la verdad de Dios pero se da en un ambiente de amor. En un ambiente de amor. Efesios capítulo 4 versículo 2 Efesios capítulo 4 versículo 2 con toda humildad y mansedumbre soportando con paciencia a los unos a los otros en que? En amor. En amor. Nuestra relación con los demás dice la palabra de Dios tiene que ser una relación hecha en amor. no importa todo lo que venga el amor debe estar acompañado de la humildad de la mansedumbre de soportarnos de paciencia y esas personas que dicen yo no a mi no me cae bien fulano a mi no me cae bien sultano son personas que se relacionan con los demás y no es con amor no es lo que Dios quiere tú estás aquí en la iglesia óyeme bien aquí en la iglesia nadie te debe caer mal nadie no que esa persona es muy así tiene que soportarlo en amor no que el hermano fulano tiene muchos años y no crece tiene que tener paciencia en amor no que ya hemos ofendido varias veces tiene que tener benignidad como dice aquí perdón mansedumbre con amor pero siempre con amor y ahí en la familia yo no soporto mi suegra a mi no me cae bien mi cuñada a mi no me gusta como se no, 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 no todas las personas con quienes estamos relacionados no es si te cae bien o mal no es si se comporta como tú piensas tienen que ser relaciones que deben basar en el amor aún la Biblia dice que tenemos que llevarnos bien con los jefes que son los amos que son como difíciles de soportar pero nuestra relación con los demás hermanos no solamente está basado en que somos de la misma iglesia que tenemos la misma doctrina eso no es suficiente si no lo acompañamos con amor si no lo acompañamos con amor primera de pedro capítulo 4 versículo 8 yo sé muchos de ustedes están diciendo ahí allá había una hermana no está yendo a la iglesia pero cuando yo decía algo así que entendía decía ¿de qué? y después decía por lo menos ella es honesta tú lo estás diciendo pero con tu cara callada pero lo está diciendo por dentro fue como el papá que le dijo a un niño desobediente le dio con una correa y le dijo siéntate y él se quedó parado y volvió otra vez y lo castigó por las piernas con una correa y se quedó parado y volvió otra vez y lo castigó y luego que se quedó parado lo castigó 15 veces y a las 15 veces se sentó y le dijo ¿te sentaste? él le dijo si pero sigo parado se había sentado físicamente para no recibir más golpe pero en su corazón como estaba de pie mira no haga eso cuando tú oigas la palabra de Dios solo dile al Señor Señor ayúdeme a ser así porque estas son verdades que salen de la misma palabra primera de Pedro capítulo 4 versículo 8 ante todos tened entre vosotros ferviente amor porque el amor cubrirá multitud de pecados tenemos que aprender a perdonar a los demás con un espíritu con un amor fervoroso ¿sabes lo que significa con fervor? que estábamos deseosos de hacerlos estábamos deseosos de hacerlos esa gente que le guarda rancor a su papá por lo que hizo hace 15 años 10 años 20 años atrás son personas que no tienen amor tenemos nosotros que perdonar a todos y hacerlo con un ferviente amor un amor ferviente como dice la palabra de Dios Apocalipsis 2.3 Apocalipsis 2.3 has sufrido has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado nuestro trabajo nuestro servicio en la obra de Dios tiene que estar acompañado con amor has trabajado arduamente por amor a mi nombre en una ocasión le pedí a un hermano de la iglesia que enseñara una clase en la escuela dominical y comenzó a enseñarla pero alguien se le opuso y siempre le hacía preguntas y actitudes me dijo pastor mire mientras esté yo busquese a otro porque mientras esté ese hermano ahí y con ese espíritu esa actitud yo no voy a seguir tú quieres trabajar si tú sabes trabajar si tú sabes enseñar si tú quieres que te diga una cosa eso no es suficiente por eso estás renunciando si vas a trabajar por el Señor tiene que ser por amor a Él y a las ovejas de Él y no todas las ovejas van a estar de acuerdo contigo pero son ovejas del Señor yo ni me atrevo ni con mi esposa ya lo sabe a criticar a nadie de la iglesia ¿sabe por qué? porque la relación que yo tengo con la gente de la iglesia no es porque ellos somos amigos sino porque Dios lo ha puesto y son ovejas de Él y yo tengo que tener un respeto hacia esa persona porque es una oveja de Dios yo nunca le he dicho al Señor ni a ningún pastor tengo uno ahí que si se va me voy a poner contento yo no puedo hacer eso porque esa no es mi iglesia es la iglesia del Señor y el Señor soportó a Pedro como usted no se imagina si lo lee en la Biblia soportó a Judas que era del maligno hasta que Dios determinó lo que iba a pasar y el Señor nunca lo votó ni nunca lo mandó ni nunca lo no, no, no ¿sabe por qué? porque dice la Biblia en el libro de San Juan capítulo 13 versículo 1 que a los que me diste los amé hasta el fin y ¿sabe cómo lo demostró que se amó? le amó porque siempre estuvo con ellos y nunca los dejó ni le habló mal ni lo despidió aunque Tomás dudó aunque Pedro era como era aunque Juan y Jacobo querían que bajara fuego del cielo él no hizo eso porque estaba ligado por ellos no solamente por la verdad sino también con amor cuando nosotros practiquemos la verdad tenemos que hacerlo con amor en el libro de segunda de Corintios capítulo 9 versículo 7 eran cuatro aspectos solamente quiero presentar tres porque ya ya si se nos fue el tiempo segunda de Corintios capítulo 9 versículo 7 segunda de Corintios 9 7 todo léalo conmigo es un versículo muy famoso muy famoso aquí vamos cada uno de como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre cuando tú obedezcas a Dios hazlo con alegría hazlo con alegría quizás si tú no has entendido todo lo que hemos dicho este versículo te lo explica todo Dios ama al dador pero específicamente que dice el al dador que el ama no es el que da sino el que lo hace como con alegría Dios ama al dador alegre Dios quiere que cada vez que nosotros hagamos algo en obediencia a él mostremos alegría mostremos gozo desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis siempre esa verdad es la que más aparece la palabra alegría y la palabra gozo para acompañar todo lo que Dios quiere que hagamos para él puede encontrar cientos de versículos en la Biblia donde el Señor habla tanto de la alegría y del gozo cientos por no decir miles de versículos porque eso es lo que Dios quiere que nosotros siempre que hagamos algo para él lo hagamos con alegría lo hagamos con gozo y mire como él menciona lo que esos estudiosos se inventan y creen que están inventándose algo pero que ya Dios lo dice no es con emociones negativas él dice no por tristeza ni por necesidad primero porque Dios no necesita nada de nosotros y en segundo lugar es una ofensa hacer algo al que ha hecho tanto por nosotros con una cara larga como decimos con tristeza es una ofensa Dios a veces yo estoy aquí delante y se paran los hermanos del coro yo sé que los hermanos del coro uno se pone nervioso como decía la hermana esta mañana de los niños que hablan mucho en la casa pero cuando se paran aquí delante mucha gente se pone nervioso pero yo a veces estoy ahí creo que eso ha pasado ustedes me dicen si o no o si lo he visto en otra iglesia pero aquí yo he visto tanto el coro cantar como en ninguna otra iglesia donde he estado y entonces el pastor le hace de que y todos hacen si o no no es aquí no usted le hace así pastor yo lo he visto se separan todos entonces yo que el pastor le decía ¿saben lo que le está diciendo? van a cantar con alegría con alegría si van a hacer algo para Dios háganlo con alegría no por tristeza no por necesidad y a propósito no solamente se hace algo para Dios cuando lo hacemos en la iglesia cuando lo hacemos en la casa cuando lo hacemos para el esposo o la esposa para los hijos en el trabajo montones de versículos que pasaríamos la noche entera hermanos buscando las veces que Dios nos manda hacer algo y nos dice que lo hagamos con gozo y con alegría porque eso es lo que dice que el corazón está allí y a Dios lo que le agrada no es que hagamos sino que tengamos un corazón dispuesto para él Dios quiere las cosas de corazón amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas con todo tu ser adentro el amor no es algo del cuerpo la alegría no es algo solamente del cuerpo que me reí es algo que mi corazón está tan alegre está tan feliz de que yo estoy aquí parado para cantarle a mi Dios y para adorar a mi Dios que yo lo voy a hacer con un corazón y una alegre y que se va a reflejar en mi rostro a todo el mundo que yo no estoy aquí por obligación yo no estoy dando mi diezmo yo no estoy cantando yo no estoy siendo una mujer sumisa un hombre que ama al esposo yo no estoy haciendo nada para Dios que no sea con alegría porque mi Dios lo merece puede ser que usted crea que no lo merece la iglesia dar sus diezmos pero la iglesia pero Dios lo merece y esta es su iglesia puede ser que su esposa no merezca que usted haga algo porque usted no ha sido muy bueno pero le estamos haciendo para Dios lo que estamos haciendo y lo vamos a hacer con alegría y gozo mire algunas cositas rápidamente que Dios nos manda que tenemos que hacerlo con alegría y gozo Hebreos 13 17 Hebreos 13 17 Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan como con alegría y no quejándose porque eso es provechoso usted tiene su pastor tiene 35 años como pastor de esta iglesia y todos los años del mundo como miembro de esta iglesia y él sigue con ánimo y con gozo sirviendo a Dios y cuando él dice algo ahí viene el pastor no, 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 no a Dios no le gusta eso tú tienes que hacerlo sin quejarte pero tienes que hacerlo como dice la Biblia con alegría no quejándose dice para que lo hagan con alegría con alegría ay pastor pero que a veces el pastor dice algo que quizás uno no está de acuerdo usted quiere que uno lo haga con alegría bueno si lo vas a hacer como dice la Biblia obedecer a vuestros pastores entonces tiene que hacerlo con alegría este lado aquí en el frente en el medio este lado todos hágalo con alegría es más no tendría que esperar que el pastor lo mande y dígale pastor que hago recoger los riega los distribuye los los cosas los inarios y tú vas con gozo alegría quizás tú estás esperando que te pongas una clase de escuela dominicana no, no, no pastor lo que usted me diga lo voy a hacer con alegría no es lo que yo quiera no es lo que me guste el pastor no me toma en cuenta a mí y ¿sabes lo que me pidió? que recoja la ofrenda eso es algo eso lo hace cualquiera cualquiera hermano va a recojar la ofrenda ¿qué es eso? recoger la ofrenda yo creo que yo tengo suficiente tiempo en esta iglesia para hacer más que recoger la ofrenda eso es para los nuevos yo necesito esto yo necesito lo otro no, 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 no Dios dice obedece a tu pastor con alegría y no te quejes aunque tú no seas mexicano después del culto no coma taco al pastor esa es la comida de mucha gente yo recuerdo una hermana que iba a nuestra iglesia antes que decía eso ella se reunía con su mamá que iba a una iglesia ella iba a nuestra iglesia y los otros hijos a nuestra iglesia y ¿cómo fue la prédica? en vez de hablar de edificación ay que el pastor duró mucho yo decía yo por eso que no voy a tu iglesia tú me invitas porque tu pastor es esto y se la pasaban y me lo decía a mí el culto entero la comida entera haciendo eso si vas a hacer a obedecer a tu pastor la Biblia dice que no te quejes y que lo haga con qué con alegría Salmo 122.1 Salmo 122.1 otro versículo famoso otro clásico de la fe cristiana este versículo tan hermoso léalo conmigo por favor Romanos perdón Salmos 121 aquí vamos yo me alegre con los que me decían a la casa de Jehová iremos cuando tú vengas a la casa de Dios no vengas solamente por venir ven con alegría participa con gozo abre tu Biblia no 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 yo yo tengo mi Biblia electrónica la Biblia no fue escrita electrónicamente trae tu Biblia esto es la palabra de Dios lo otro es el Bibi el iPhone o el iPhone tu phone el phone we phone we phone they phone you phone no 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 es el iPhone es I Biblia mi Biblia y buscando no 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 esta es la Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 17 dice cuando tengas un rey le harás una copia para el de la Biblia para que la lea todos los días de su vida una copia para el tiene que tener tu copia de tu Biblia que tu la abras que tu la subraye que tu la tengas que tu tu ames este libro no no lo degrade tenlo ahí dice la Biblia que cuando vengamos a la casa de Dios tiene que ser como con alegría yo me alegre con los que me decían a la casa de Jehová ¿sabes las veces que tienen aquí batalla al esposo con la esposa? mi amor vamos para la iglesia y el que no que tengo que cuidar al niño pero vamos vamos no hermanos no que tengo que cuidar esto que tengo que hacer lo otro no que otra vez en la noche para la iglesia que los miércoles yo estoy cansado no ven cada vez que se abren las puertas de la casa de Dios ven con alegría creo que usted ha oído esa historia porque todos los pastores la cuentan domingo en la mañana un perdóname la expresión como decimos en dominicana un manganzón de 35 años un hombrón de 35 años y la mamá hijo levántate que tiene que ir a la iglesia no mamá que no quiero ir para la iglesia levántate levántate no mamá no levántate levántate no y se para y le dice dame una razón por la que yo debo ir a la iglesia tú eres el pastor a veces tienen 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 ocupaciones en la iglesia pero no tienen el deseo de estar en la casa de Dios cuando tú vienes a la casa de Dios con alegría ah y no te quedes ahí conversando con los hermanos contándote cosas que te van a matar el espíritu para llegar aquí y te quede afuera ya tenemos un pasillo le digo no quiero verlo en el pasillo hablando con los hermanos cosas porque hay algunos que están ahí en la puerta y miran y no vieron al hermano tal y se quedan en la puerta y te dicen no entre espérate tú sabes que lo que pasó allá en mi casa y me dijeron de ti y a veces esas personas que vienen con alegría encuentran a alguien que le amarga que el diablo usa para amargarle el estar en la casa de Dios cuando tú vengas a la casa de Dios que nadie te hable allá yo tengo una regla tú quieres hablar conmigo algún problema del tipo que sea personal o eclesiástico después del culto pero no antes yo no acepto que pastor me estás esperando aquí me dijo alguien esto es muy urgente podemos entrar a su oficina no, no podemos entrar pastor eso es urgente no me importa si es urgente yo quiero entrar a la casa de Dios y que ningún problema me amarga el espíritu quiero adorar a mi Dios quiero cantar a mi Dios quiero predicar la palabra de Dios que es predicada para los hermanos y como viene de Dios también es predicada para mi y yo no quiero que nadie me amargue el espíritu jamás no pastor pero entienda pastor esto es urgente vida muerta créame que Dios no me va a poner en una situación donde algo amargue mi espíritu si tú puedes estar seguro que tengo que que se puede esperar pastor pero espera está bien pastor y yo estoy predicando y lo veo allá y yo digo no vamos a ir para allá quiero que me amargue el espíritu y después yo vengo así hermano terminó el culto saludo a los hermanos hermano podemos hablar si pastor gracias pastor y que fue Ricky se murió se murió Ricky mi chihuahua mi pastor deja que los perros se entreguen a los perros te pongo este ejemplo que ahora todo se ve por internet y puede ser que hermano que lo esté mirando pero hermano son cosas así que si tú dejas te van a amargar el espíritu y si tú eres esos mensajeros del diablo que te gusta ponerte a hablar con los hermanos lo que no debe hablar antes del culto que el señor te reprenda porque a la casa de Dios nadie nos debe matar la alegría y el gozo de estar en la casa de Dios y si alguien te lo mata no es Dios sino el maligno yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos no lo busquen Santiago 5 13 está alguno de vosotros enfermo haga oración está alguno de vosotros alegres que dice cante alabanza repito tenemos que cantar con mucha alegría a nuestro Dios tenemos que adorarlo como el solo merece tenemos que tener ese espíritu alegre siempre que hagamos algo para el solamente le estoy leyendo estos versículos ya porque el tiempo hace tiempo que se ha ido el que exhorta en la exhortación el que reparte con liberalidad el que preside con solicitud el que hace misericordia con alegría dice proverbio de perdón romanos 12 8 cuando tú ayudes a alguien cuando tenga misericordia hacia alguien dice la biblia hazlo con alegría varias cosas más hermanos pero yo creo que ha sido suficiente para tú entender a Dios tiene que entender a Dios tiene que entenderlo no pastores que mi esposo me hizo tal cosa no vamos a tocar ese punto me hizo esto me hizo lo otro que hago la biblia dice en el libro de proverbios el capítulo 5 versículo 19 gózate con la mujer que ama todos los días de tu vida perdón dice eclesiastes 9 9 gózate con la mujer que ama todos los días de tu vida que te son dados debajo del sol porque esa es tu parte tienes una esposa tienes un esposo no es cualquier cosa que tiene es parte de ti y de mi y dice la biblia que tenemos que hacerlo con gozo tiene que gozarte con tu esposa aunque vengan problemas gózate aunque vengan dificultades gózate con nuestros hijos igual tengo que parar hermanos porque la biblia está llena de enseñanza que nos dicen que acción tenemos que acompañarla con emoción para que Dios la reciba con atención padre bueno y misericordioso te adoramos y te bendecimos señor en esta hora tu eres Dios santo tu eres Dios bueno el entusiasmo el gozo el amor la alegría que mostró nuestro señor jesucristo mientras estuvo aquí en la tierra fue vibrante y contagiosa para ayudarnos a nosotros de que aún el siendo Dios actúa así para que sus hijos para que el mundo se dé cuenta que lo que él estaba haciendo aquí no era sacrificándose con pesar no era un sacrificio dejar la gloria con pesar con dolor de su alma con un espíritu quebrantado con el deseo de que terminen esos años terrenales sino que lo hizo con gozo con alegría con amor con entusiasmo por amor a Dios y a las almas que Dios había puesto en sus manos Señor ayúdanos igual cada uno de nosotros ayúdanos Señor así con sus ojos cerrados cabeza inclinadas no tengo manera de ser una invitación para todos ustedes pero yo creo que la enseñanza de hoy es una invitación para que entendamos como Dios quiere que vivamos y reaccionemos Esdras dice el gozo de Jehová es nuestra fortaleza usted no se imagina como esas emociones positivas nos ayudan a nosotros en la vida no la deseche no la rechace usted tiene que hacer todo para el Señor así Dios ama al que con alegría le obedece sea para dar sea para servir sea para ser un esposo un esposo una madre un padre que usted tenga el entusiasmo el deseo de decir eso es lo que Dios me ha mandado eso es lo que yo voy a hacer pero hágalo con alegría hágalo con gozo es que no me sale es que yo no quiero ser un hipócrita haciendo algo que yo no sienta la vida no es sentir la vida es hacer con el espíritu que Dios nos manda no podemos llevarnos de nuestros concupiscencias tenemos que llevarnos del espíritu de Dios que nos impulsa a ser nos impulsa a hacerlo con el espíritu correcto no se si hay alguien que aquí que en esta noche no tiene a Cristo como su Señor y Salvador pero siempre en nuestras iglesias se que aquí igual en nuestra iglesia ya siempre creemos que si Dios ha traído un pecador el propósito de Dios es salvarlo habrá alguien aquí esta noche que dice yo no tengo a Cristo en mi corazón y quiero ser salvo de todo corazón me he dado cuenta aunque vengo a la iglesia que realmente yo no tengo al Señor en mi corazón o yo estoy apartado o yo no estoy haciendo las cosas como al Señor le agrada quisiera ser un creyente como Dios manda o una persona salva habrá alguien aquí esta hora que dice yo quiero recibir a Cristo me ver su mano bien alta alguien así habrá alguien así yo quiero entregar mi vida a Cristo de todo corazón para que Él me salve y perdone mis pecados y me dé la vida eterna alguien así ¿cuántos dirán Pastor? Dios ha hablado a mi vida y desde ahora en adelante le digo a mi Señor Señor yo he decidido cambiar mi actitud y mi espíritu en todo lo que haga y con quien me relacione yo voy a cambiar yo voy a cambiar mi espíritu mi actitud voy a hacer las cosas con amor con gozo con alegría con humildad con fervor con entusiasmo ore por mí habrá algún creyente así Dios le bendiga Dios le bendiga amén Dios le bendiga Dios le bendiga amén amén Dios le bendiga Dios le guarde Dios le bendiga voy a cambiar mi actitud en mi hogar voy a cambiar mi actitud con Dios voy a cambiar mi actitud en la iglesia voy a cambiar mi actitud de vida lo que yo haga lo voy a hacer primero para Dios con el espíritu correcto aunque tenga que sacrificarme porque la verdad siempre anda con el amor y para que estos dos se unan tiene que haber un verdadero sacrificio Señor bueno y misericordioso ayúdanos a cambiar nuestro espíritu y nuestra actitud en lo que hacemos en nuestra vida diaria y nuestra relación contigo con otros sé con cada hermano o hermana quien tú le ha ministrado de una manera personal cuantas y cuantas y cuantas veces Señor tú me has ayudado a cambiar mi actitud en tantas cosas que yo hacía bien pero con un mal espíritu con una mala actitud Señor y sentía que que no te agradaba aunque lo hiciera pero es que no estaban acompañados con ese espíritu con esa actitud con esas sensaciones y emociones que tú quieres que despierte el obedecerte y servirte a ti ayuda a cada hermano aquí presente Señor y aquellos que tú le has ministrado de una manera personal guíales Señor en aquellas áreas donde ellos tienen que hacer las cosas como tú nos dice y nos revela en tu palabra en el nombre de Jesús Amén Amén